Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Zamanio. Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo en su canal de YouTube. Hoy quiero charlar un poquito acerca del tema de cómo vemos la fotografía del futuro o cómo puede ser este esquema de la fotografía en unos años más adelante, ¿no? Y cómo esta tecnología nos ha alcanzado y nos ha rebasado en algunas formas muy, muy interesantes, en otras un poco caóticas y cómo hemos podido crecer todos de la fotografía y como mucha gente se ha hecho fotógrafo, no solo con su cuenta de Instagram, ¿no? Vamos a empezar platicando un poquito. Hoy en día la tecnología es más barata, es más accesible para todos. Esto nos ayuda muchísimo porque ahora todo el mundo tiene un celular en la mano y puede hacer una fotografía, lo cual está increíble. Y también para el segmento profesional la fotografía es más cara y nos ayuda muchísimo a poder tener unos equipos mucho más inteligentes. Por ejemplo, antes solamente tomamos la fotografía y nuestro rollo y almacenábamos, rollo, rollo, rollo y nunca podíamos ver qué estaba pasando en la foto, ¿no? En tiempo real. Hoy en día pues está increíble porque sustituimos la Polaroid, o sea, el que salía la peluculita, y podemos ver la foto aquí en vivo. Y probablemente también tendríamos que haber hecho la fotografía de Polaroid más la fotografía en rollo para poder tener como este equilibrio ideal, ¿no? Hoy en día la ventaja es que en un solo clic podemos visualizar la fotografía. Es más, podemos visualizar lo que vamos a fotografiar antes de tomarlo, ¿no? Los visores ya no son tan pequeños, es un visor enorme donde podemos ver de primer cuadro qué es lo que estamos haciendo. Para mí eso es guau. Otra cosa, las pantallas hoy táctiles que podemos pasar y pasar y pasar las fotografías y observar qué es lo que estamos haciendo. Otra gran ventaja que puedes operar tu cámara con el celular. Vamos, es verdad, amo la tecnología y su poder. Son unos súper mega los que nos pueden otorgar hoy, unos sensores más chicos, más grandes y diferentes capacidades y cualidades de cada equipo que utilizamos para obtener una cualidad perfecta y destinada a cada tipo de fotografía que queremos lograr y donde la queremos proponer, ¿no? Hoy en día algo que está increíble es que es más accesible la foto y gracias a la distribución, llamémosle redes sociales, hemos llegado a muchos más lugares donde no pensábamos llegar y donde no pensábamos que la gente pudiera ver nuestro trabajo. Es algo que la verdad a mí particularmente me atrapó mucho, el poder tallar, geolocalizar y que gente de otra parte del mundo utilice tu trabajo o gente de otra parte del mundo te localice para hacer ciertas actividades en conjunto, vamos, no tiene límite, ¿no? Algo que quiero compartir son cuatro puntos. ¿Cómo la fotografía actualmente y cómo va a continuar creciendo y va a seguir siendo este boom que hemos visto el día de hoy? Es a través de cuatro puntos. El primero es muy importante. El primero va a ser la distribución. Luego, el poder almacenar estas fotografías por un periodo ilimitado va a ser el siguiente hitazo de todo esto, ¿no? Lo hemos estado viendo en las nubes de almacenamiento, aunque de repente hay nubes de almacenaje muy profesionales, también tenemos la complicación de que los archivos RAW sí se pueden almacenar, pero no tienen la previsualización. Y algo que yo seguramente creo que va a ocurrir es que vamos a poder editar ya en la nube directamente con todos estos patrones, como lo está haciendo ahora Adobe, pero de una manera aún todavía más ligera, más accesible, todavía con mejores códigos y mejorando todo el sistema de información de código fuente para poder llevar a cabo estas ediciones mucho más rápido. Otra cosa que siempre veo importante en el material, se lo estaba comentando en un momento, el tercer punto para mí es el editar. Si no editas una fotografía y no preparas tu ojo, por mucha tecnología que haya, necesitas editarlas. El hecho de editarlas te va a ayudar a entender qué es lo que tu lector o tu público meta quieres que vea, qué es lo que quieres que vea en esta fotografía. Quieres que vea en una luz, una diagonal, quieres que vea en un reflejo rojo como ahora en mi rostro o quieres una luz blanca, ¿no? Si llegas a editarlo vas a poder hacer muchísimo más cosas y tu fotografía va a tener un acento, el cual te puede convertir en tu firma fotográfica. Entonces, sigan editando. Con todo el avance tecnológico, lo más importante que tienen hoy es su creatividad. No importa si es una cámara pequeña, si es una Osmo Pocket versión 1, versión 2, si es una Canon, si es una Sony, si es una Hasselblad, no importa. Al final de cuentas lo que importa es qué es lo que quieres comunicar, cómo lo vas a plasmar y todo se reduce y se limita a tu creatividad junto con la luz. Entonces, esos son mis cuatro puntos, cuatro puntos ideales para lograr esta fotografía del futuro y esta fotografía que sea más sensible y mucho más adecuada a todo el entorno en el que estamos viviendo. Nos vemos pronto. Mi nombre es Marco Samaniego. No te olvides de suscribirte a mi canal y no olvides activar la campanita. Bye. Marco, ya te puedes parar. ¡Listo! No, no camines. No, Marco. No, 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 no